José Mujica Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida. Y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida en mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente. Y mañana, como cualquier hijo de vecino, seré un montón de gusanos que se bajan. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de diez años de soledad en el caraboz. Y tuvimos tiempo, tuvimos siete años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo. O no logran nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece, es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gana. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa. Y se te va, minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado, compras vida. Entonces, luchas por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar, hasta cierto punto, una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido. ¿O no? O puedes enajenar tu vida, que te la compra el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cachado. Y le das para adelante y al final le puestas como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismos, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va realizando en la nueva generación. Compañero, nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Esa es la constante. Me parece que la seguridad tiene que ver con estas cosas. Yo no estoy planteando volver a las cavernas o tener que vivir abajo de dichos de paja. No estoy planteando eso. No, no. No es eso. Lo que estoy planteando es darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gatos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después de tres, cuatro, cinco millones de cienes sirvientes. ¿Para qué es todo eso? ¿Para qué? No se precisa. Se puede vivir con mucho más sobriedad. Y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes. Por lo menos tengo que decir lo que pienso. Por eso el hombre también puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo. Ese es el dilema que tenemos por delante. Y ojalá que me equivoque. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto. Derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar y dejar de soñar. Luchar, soñar y andar contra el suelo chocando con la realidad son el sentido que tiene la existencia del conformar la vida. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida dandole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con la mochila y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas, del transcurso no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Tuve unos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Sigo vivo por milagro o por encima de todas las cosas. Amo la vida. Quisiera llegar al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar si le va otra vuelta. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. No tengo cuentas que cobrar.